¡Hola! Muy buena gente, soy Wolves y chavales y estamos en un nuevo capítulo de Wolves News Vamos a repasar los mejores goles, las jugadas más curiosas, las cosas más locas de FIFA Mobile chicos Pero también las noticias y la actualidad del juego Vamos ya por el capítulo número 14 chicos, así que no me enrollo y empezamos Y empezamos repasando la actualidad de la semana, una semana que viene marcada por, digamos, pocas novedades Precisamente porque seguimos inmersos en el evento de la primavera, un evento bastante largo chicos Y que esta semana no se espera gran cosa, ya sabemos que el jueves van a salir las nombradas ya, pues, cadenas de packs Donde va a salir Clusterman y The Bruin, ya sabemos incluso lo que va a salir Pero no se espera absolutamente nada más Chicos, todos nos sorprendimos un poco del anuncio de los tops tan pronto Quizás derivado, ya lo contamos, porque este año hay Eurocopa, Copa América y todo el calendario está un poco más comprimido Entonces, se esperaban en mayo chicos, pero después de estos 10 días Después de la votación ya oficial de los tops de la comunidad el viernes pasado Y seguramente entre hoy y mañana se puedan anunciar que este mismo viernes en consola, en Ultimate Team Puedan aparecer ya esos primeros tops Podríamos pensar, ya lo dije en el vídeo anterior, en la votación Que la semana que viene, justo cuando se acaba primavera, ya podrían venir los tops Día 29 No hay noticias, este martes nuevamente aparece en One por el Discord Estaremos atentos, estaremos en directo Pero de momento no sabemos absolutamente nada más A mí, sinceramente, viendo el poco contenido que tenemos actualmente Creo que encaja un evento de estos para ganar un poco de recursos Que no sean eventos gordes, tipo Golden Week Que siempre sale para estas fechas Y que salga antes de los tops Podría coincidir incluso la primera semana o la segunda semana de los tops Pero creo que deberían meter algo entre medio Si no se va a quedar un poquito aburrido el juego Dicho esto chicos, esta semana se esperaban que los packs de los sobres gratis cambiaran un poco O metieran alguna novedad destacada No ha habido grandes cambios Lo que sí que han metido es la actualización que siempre meten cada cierto tiempo De las ventajas, ¿vale chicos? Así que han cambiado las ventajas En las ligas versus ligas también han cambiado las ventajas Y ahora tenemos un poquito más de recompensa Echarle un ojo a los límites Porque ha cambiado un poquito también el tema de la química máxima, etc Y con la última actualización Así queda la tabla de puntos por victoria, empate y derrota De las ventajas que te llevas en las ligas de sus ligas Chicos, siempre van actualizando un poquito cada cierto tiempo Y aquí podéis ver lo que podéis ganar según la fama de la liga Y aquí está la tabla con lo que os decía Chicos, los cambios que ha habido en la química máxima Y los costes que eso implica, ¿vale? En rojo están marcados los costes que han cambiado con las nuevas ventajas Como tenemos más ventajas en las ligas versus liga Pues todo esto se abarataba un poquito, ¿vale chicos? Así que esta tabla es interesante para ver los costes de los niveles Si queréis subir de media o subir de química máxima, ¿vale? Yo siempre os aconsejo O que subáis de química máxima El lila en este caso O subir el azul Que es la media del equipo Lo demás chicos Alineaciones si tenéis tres Yo creo que podéis ir bien Entre tres y cuatro Para hitos, gulit, etc, etc Pero el verde sobre todo La otra química Yo no la tocaría No gastaría ventajas en eso En el tema de bugs esta semana No hemos tenido nada, digamos así, exagerado Sí que ha habido problemas un poco con los vídeos En el tema del evento de la primavera Y con las regaderas Pero principalmente En una de las actualizaciones de la semana pasada En algunos países No sé por qué No se podía entrar directamente al juego Y mucha gente tuvo que recurrir a una VPN También se encontró luego Que este problema Era algo debido con diversos dispositivos Y el tema del idioma No sé por qué pasaba chicos Pero en Chile Si no me equivoco Por ejemplo Si no cambiabas de español a inglés Por ejemplo En ajustes de tu móvil Del idioma general ¿Vale? No del juego No tiene nada que ver No te dejaba entrar al juego No sé Algo muy loco A mí no me llegó a pasar Y creo que mis compañeros de España De la liga tampoco Pero sí que mucha gente Me reportó Esa falla Y finalmente Cambiándolo del idioma O entrando a través de VPN Pues pudieron jugar Esos días Perdieron algunos puntos Y yo creo que Esas cosas las tendrían que cuidar Un poquito más EA Sports Pero bueno Son cosas que Ya sabéis que siempre Más cosas Tenemos a Sencio chicos No se podía considerar Como un bug General Pero sí que me ha parecido Bastante curioso Que este jugador No tenga ninguna celebración Asignada Yo lo acabo de fichar Chicos Lo probaremos hoy En el directo Pero Ya he jugado Y me he fijado Que en algunas celebraciones Va haciendo diferentes Y va enlazando Ya he visto 3 o 4 diferentes No sé por qué lo han hecho así Si lo han hecho expresamente o no Pero bueno Me parecía curioso al menos Más cosas curiosas chicos Un suscriptor Me ha pasado de esta imagen Yo creo que es el único portero O al menos el primero Que yo veo Que usa pantalones largos Chicos en algunas ligas Recuerdo que está incluso Prohibido que no dejan Pero no sé que portero es Chicos No sé si alguien En la caja de comentarios Me puede saber decir Quién es este portero Porque me parece Realmente curioso Otra imagen que nos mandan Chicos Con el carapiedra Ojo La máscara que me lleva O no sé que le pasa A este jugador Del Sabadell Chicos Se ha quedado paralizado Con esta imagen Con este rostro Cositas Que Bueno Bugs Visuales Y acabamos la sección De bugs Chicos Con este bug visual También porque no afectaba La media del equipo Que le pasó a mucha gente Que le aparecían Pues 99 Rancos Lo podéis ver aquí En este Arnold Y este David Chicos No sabíamos por qué No contaban en la media Vuelvo a repetir Pero Al menos me parecía Curioso ahí Eh Imagen para el recuerdo De esta temporada Bueno chicos Vamos con las jugadas Destacadas O curiosas De la semana Empezamos con este Resbalón Beckham Por favor Cámbiate Los tacos Nos lo mandaba Adolfo Vamos a ver esta jugada What What the fuck Se pasea el balón por ahí Y luego Gol fantasma No puede ser Carlos A ver Gol De Pavard Vamos a ver la repetición Nos lo envía Diego Gol olímpico Si si Bueno Ahí el portero Ayuda un poquito Pero gol olímpico Chicos Y atención Beckham Es el nuevo Ronaldinho Fijaros en esto What Pim pam pim pam pim Golazo chicos La CPU A veces te hace unas cosas Ojalá lo pudiéramos Hacer nosotros Y nos implementaran Todas las animaciones De Dibling que hay en el juego Fijaros 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 Madre mía chicos El nuevo Ronaldinho Gaucho Gracias Esteban FIFA Models Que nos manda Esta acción defensiva De Fernando Hierro Espectacular Salvando Ese gol Vamos con la de gato Chicos What What Luego se cae Se cae Luego con el árbitro A ver Isai Nos manda esta jugada Es Vans Parece que es Vans No va a salir No va a salir No puede No puede ser Que falso chicos Madre mía El portero Luego también No hace nada Por remediarlo Que no ha pitado El árbitro Jamie Jamie que no ha pitado El árbitro Madre mía Y Zola Zola que hace Que no quiere compartir El balón chicos No quiere compartir El balón Con sus compañeros No la pasa Legas A ver Legas nos manda Otra cosita Con Ronaldo Vamos a ver Que es eso No Que es eso Es un chute Un centro Y luego Chilena Madre mía Que falso Donde iba el portero Vamos a ver Palo Luis No Ah Que Que luego se la pasa El defensa despeja Y le va al jugador Que ha hecho los dos palos Madre mía Chicos Mbappé Esta jugada La he puesto Pero me ha parecido curioso No se si Sabíais Que hay animaciones Faciales Y veis ahí Como después de cagarla O que encaje gol Ter Stegen Fijaos ahí Como se queja Parece que se queja En perfecto español Dice Me cago en la puta Me cago en la putita Bueno chicos A ver Medina nos envía Este gol plata Esto que es Esto que es No Que hace el portero Ah Se queda mirando así Y luego el balón Hace un efecto Rarísimo Vas a verlo Mira el portero Mira el portero Se piensa que es gol Se piensa que es gol No puede ser A ver Noobal No se porque lo he puesto aquí Porque esto es un golazo Chicos Fijaos a Mane Lo podría haber puesto En los goles No me preguntéis por qué Yo a veces también Estoy muy loco Pero si alguien tiene dudas En Mane Chicos Fijaros en el vídeo de hoy Porque os he puesto algunos goles Donde se ve realmente el movimiento de este jugador Es una auténtica locura El gol de Noobal Fijaos ahí el movimiento que tiene Izquierda La pisa La pisa Cambio de dirección Que si Tacón Madre mía Chicos Es una auténtica Locura Me explota la cabeza Grande Noobal Que para que veáis Que no todos somos españoles O hispanohablantes También hay gente Que intenta participar En el canal Y no habla español Paulo ¿Nos envía esta faltita? Vale Gran falta Gran falta Bueno Ronald Nos envía vídeo Vamos a ver No No Esto es lo que quiero erradicar yo Chicos Ese centro O pase O despeje Que va perfecto Los defensas No saben Cómo tirar para atrás Increíble Sebas nos manda No No Chicos Esta jugada Nunca puede acabar en gol Madre mía Sebas Que mala suerte Nos envía otra Madre mía Que palazo No 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 Por Dios Que ha pasado ahí Vamos ahora con los goles de la semana Empezamos con Armando Con este gol de Bailey Hay muchos goles esta semana Interesantes Fijaos aquí La definición Chicos No es fácil Esa definición De vaselina Perfecta Vamos con Armando Que nos manda Después de este despeje Esta parábola Chicos Le he puesto No es un gol difícil Pero fijaos En la curva O la dirección Que pilla El balón Esto si que es un golazo Chicos La animación es automática Pero tu tienes que tirarlo Forzarla para atrás Y que bien le queda Ese sombrerito de Chris Este golito de Azaque Fijaos la definición Al escorpión De Figo Chicos A ver Diego Nos manda otra jugada De corner Vamos a ver La típica chilena No Ibra Haciendo de Ibra Chicos Vamos a verlo Este gol Lo ha marcado Ibra En la vida real Espectacular La animación De Zlatan Vamos a verlo otra vez Fijaros ahí La patada de Karateka Golazo Chicos Que os parece Dejadme en la caja de comentarios Que os parece Los goles Y las jugadas Que estamos Viendo Pero la verdad Es que es un Ibra En toda regla Vamos a ver El gol de Edu Porque la rotura De caderas Que le hace Es brutalísima La frenada Que le hace ahí Con Con Mbappé Vamos a ver El gol de Elías Jugada Al toque Muy bien Uff Lo deja tirado Oh Oh Que clase Chicos Eso es un autopase Que creéis que es Dejadme en la caja de comentarios O es un chute Que le queda flojo La verdad Curioso Bueno Y aquí FIFA Mobile Skills Os lo he puesto Porque chicos Mané Siempre me manda golazos Era muy difícil Me ha mandado Como 5 o 6 espectaculares Pero quería enseñaros Un poquito A Mané En acción Chicos Para la gente Que contara mucho El divin De este jugador Jugadorazo Este me ha parecido Un golazo Chicos De gato Fijaros Como va a definir Automático Si Pero si te sale Dices Madre mía Fijaos el pase Que es perfecto Y luego la definición Sin mirar Taconazo Brutal chicos Guillermo Lo he puesto Por lo bonito Chavales También quiero valorar Lo bonito De las cámaras Fijaos El plano ese La curva Que hace el balón Como la cámara Desde atrás Esta que también Nos manda Irving Con el golito También Javi nos manda Uno de Jovic Vamos a verlo La repetición Fijaos Como la eleva Y luego la parábola Hacia arriba Es que le queda Perfecto No se si eso Se puede hacer De alguna manera Yo no lo se hacer Pero es que le queda No es un sombrero Es que le queda Perfecto para hacer la volea Ojalá se pudiera hacer Y elevarte así El balón Sería espectacular Chicos Fijaos aquí La definición De taconazo Que nos manda Javi Antes ha sido Javi Ahora Javier No se como se llaman En realidad Pero bueno Otro golito de sombrerito El defensa ahí Se queda un poquito parado Nos la mandaba Jesús Pero bien Esos goles Siempre mola verlos Vamos a ver Esta jugada de Ronaldinho Me parece una auténtica locura Le he compartido en Twitter Chicos Fijaros lo que hace con Sidor Fijaros ahí El Dibli de entre dos Yo creo que juega A otro juego Porque yo este juego No lo tengo Mandarme el link En la caja de comentarios Dejarme el link Para descargarme Esta locura de juego Como maneja Lástima que muchos De estos jugadores Han anunciado Que se van Gonza Que también me ha aparecido Mucho por aquí He visto mucha gente Importante Gente, jugadores Que se han cansado del juego Y que han anunciado Que será su última temporada Bueno vamos a ver Juan Pablo nos envía Este Este golito Con Son Sonaldo Vamos a ver Bueno Despeje Y luego que hace Se la prepara Oh de vaselina Golito de chilena De vaselina Bueno no está mal A ver Hemos visto bastantes De estos así Pero bueno Siempre queda bien Ahí la parábola Perfecta que le hace Vamos con el golito De Juanes Inui Chicos Que tiene regate Fijaos Oh Oh que bonito Chicos Que bonito La definición final Espectacular Vamos a ver Gol de Lorenzo Con Bailey Muy bien Diblando Bueno Una locura Ahí se le había un poco De suerte Pero fijaos Como los tres defensas Chocan chicos Para quedarse solo Y estaba en directo Encima Veo que estaba en directo En Twitch Gol de Rooney Este me ha parecido también Una auténtica locura Así que es verdad Que el defensor Tampoco es muy bueno Pero ojo Primero aquí tiene un poco De suerte Pero ojo Messi Chicos Para los que estéis Dutando con Messi Delantero Messi Utotti Pues bueno Aquí tenéis un poquito De lo que se puede hacer O llegar a hacer Con Messi Fijaos hasta donde se va Le está persiguiendo Con doble En los defensas Ya no se sabe que hacer Aquí le vacía Un poquito Le vienen tres Madre mía Madre mía El cambio de dirección El tacón a tacón Y luego la definición Perfecta A las cuatro Golazos chicos Esta semana Jugadas muy variadas En el Wolby News Yo creo que son vídeos largos Pero al final Yo creo que se hacen cortos Porque son divertidos De ver Vemos muchas cosas Que no se ven Digamos en el día a día De los jugadores De FIFA Mobile Y acabamos con esta jugadita Que me ha parecido interesante Por este toquecito Tan sutil Tan bonito De Iñaki Williams Para marcar De tacón Chicos Después de Después de un caño Perdón Digo de tacón Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Que me dejéis muchos likes Chicos Si queréis ver El próximo Wolby News Cuanto antes Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y os recuerdo que hoy Estaremos en directo En Twitch Hablando un poco de la Superliga Probando Asensio Y muchas más cositas Os espero a todos Chao, chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil